Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Y continuando con El Mañanero, ya como todos los lunes recibimos a uno que es de la casa y que nos trae siempre temas interesantes, sobre todo del humor. ¡Cookie Caco! ¡Eso, eso! ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Cookie? Todo bien, gracias a Dios. Y viendo que vamos avanzando un ching, gracias a ustedes. ¿Te dijeron aquí que no se puede mirar con ojos pecaminosos las damas en este programa? No, es que yo tampoco tengo la estatura para estar mirando mujeres aquí. ¿Quién dijo que no? ¡Ey, no te limites! Mira a Cueli, Cueli le tira lo que él no alcanza. ¡No, no, no! ¡Hombre, así es! ¡Yo me he limitado! ¿Te has limitado o te has limitado? Yo me... las dos cosas. Oye, yo tengo una teoría. Después que uno entra al medio, que uno coge fama, ya uno es igual a toda la mujer. ¿Cómo el lápiz? No, no, no habla así. No habla así. Porque cuando uno es desconocido, es que es verdad. Pero después, tú tienes fama. Ajá, y en el caso de Mamola, entonces, ¿cómo tú me explicas? ¿Cómo se explica ahí, Mamola? Sin caso de tema. Eso es que las mujeres de uno... En Divertido con Joche, Michelle, cuando empezó con la orquesta, yo estaba en La Pasterra. Te voy a imaginar, sé qué tiempo. No, mentira, no. Ya estábamos en la Luperón. Estábamos en la Luperón. Está Michelle cantando, y yo estaba bailando salsa con Georgina Duluc. ¡Guau! ¡Guau! Me mando un mini mensaje a Alessandra. Cuidado contigo y Georgina. ¡Ay, por favor! ¡No, por favor! No hay que irse a los extremos tampoco. Pero no dejes nunca a esa mujer, porque ella piensa que tú eres lo último de los muñequitos. ¡Oh! ¡Oh! Nunca la dejes. ¡Ay, oye, Dolby! ¡Oh, Dolby! ¡Oh! ¿Cómo tú sabes que tú te lo acabas de almorzar? No, no. ¿Y cómo tú sabes que él no es lo último de los muñequitos? Bueno. No, 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 no. Te estoy diciendo lo que piensa su mujer. Ah, ok. Exacto. Bueno, la preñó tres veces. Tiene que ser lo último de los muñequitos. ¡Guau! ¡Estamos en la explicación! ¡Guau! Sí, tú no lo dices la gente entera. Pero sigamos. Mira, felicitar a Boli por la labor que hizo el fin de semana. ¿Ah, sí? Que peló a los niños. ¡Ay, sí, muy lindo! ¿Sabes qué? Sí, no el ambiente es ganándome los malos. ¡Ay, Santo Día! Un y otro amigo. Dice que no el ambiente es ganándome los malos. ¿De dónde tú viniste hoy? Mira, eh... ¿Dónde amaneciste para saber? Si me ven las ojeras, que contrario a lo que mucha gente piensa, a Cuelli y a mí sí nos salen ojeras. Y a mí, y a mí, y a mí. No, pero ya ustedes están medio lavados. Ahí, te lo imagino. Eh... Yo amanecí. Yo siento que él tenga más de cabrón. Enrique. Tú eres mío. ¡Ese es un tío, Enrique! ¡Ese es un tío, Enrique! ¡Ese es un tío! Enrique, Enrique, no, no, ellos no. Enrique y yo. No, no, pero yo me metí en lo bueno que están lavados. ¿Me corre? ¡Ese es el quillo del sábado! No, ese es de anoche. ¿Tú estabas allá donde el boli? Ese es de anoche. Ah, de anoche. Sí, de anoche. Pero anoche se fue la luz. Me lo hice yo mismo, me lo hice yo mismo. Ah, ok. Primero, no puedo ir a donde el balbero, porque tú sabes que los balberos son gente que uno siempre va. No importa dónde se mude, tú vas, igual que la... Yo tengo una tía que va a Barahona a alizarse, ya que es de la capital. ¿De la capital a Barahona a alizarse? Y no es por el precio, sino porque es su hermana y le gusta como lo hace. Sí, sí, tiene buena mano, como dicen ellos. Así mismo yo voy a Pedro Brán a... ¿Va a semanal? Así mismo yo voy a Pedro Brán a hacerme cerquillo y esa cosa. Yo voy a Manu Guayaba a hacerme las uñas. Ah, bien. Entonces... Yo voy a... Bueno. Entonces, hoy, señores, vamos a hablar de las cosas difíciles de mi país. Ay, no, pero este es un país fácil. Por ejemplo, arrancamos y es una de las cosas difíciles que yo he visto en mi país es montarse en el metro a las cinco y media de la tarde. Sí. No hay forma de tú... Me dicen como que se condensa ahí. El metro. Ah, el metro. Eso es lo que es. Oye. Oye, Rayieri. Oye, Rayieri. No, yo me perdí. Pero yo creo que... Aquí le... Aquí le trae a Rayieri. Aquí le trae a Rayieri que me perdí. Porque es que irle a la 42 sí es complicado esa hora. Sí. Y el de Megacentro, el que está ahí en la mella. Sí, el de Megacentro ahí, ahí, ahí. Frente a la mella. Y el de la independencia. Sí. Donde estaba el pica-pollo ahí. Sí. Sabe una cabaña arriba. ¿Tú sabes que es difícil? ¿Qué? Yo salía con un bajo apoyo. Oye, esa banda. Bueno, pero a mí no estaba mal y se fue un tramo. ¿Y cómo este tipo andó tanto? Mira, y si ya es difícil, un mensaje para la gente de Opret y los encargados de eso. Si ya es difícil, ¿verdad? También busquen la manera de por lo menos ponerle un vagón adicional a los maestros constructores, a los haitianos y a ese grupo de personas que a las 5 de la tarde ellos salen de trabajar ahí. Entonces no tiene que ser un vagón especial para X persona. Bueno, porque le hagan un tren entonces. Óyeme. Pero algo hay que hacer. No, el fin o fácil. Tren empleado. Sí. Que vuelan a la gente a la entrada. No. Usted entra para allá, usted entra para acá. Y mira, con los peloteros que salen del Olímpico vamos a tener que poner un empleado diario porque lo van a acabar con su vida. Que por cierto, no es una cuestión de fe, pero tanto para el metro como para las guaguas, en la mañana aceptamos que nos prediquen. Ahora en la tarde está complicado. ¿Cómo así, hermano? Tú sabes que tú sales con el ímpetu de la mañana fresquecito. Sí. Y el sol no te ha dado todavía. Señores. ¿Tiene aire el metro? Oh. Sí, tiene aire. Oh, pero oye. Pero hermano. Pero hermano. Pero el cuesta arriba la práctica en la tarde. Si te dicen, Dios te ama, tú dices, pero ¿cómo? No. Y sabes que es complicado que tú me engañes y me pongas buen pan en vez de la batata con el pica pollo? Porque frío se pone malo. ¿Qué es buen pan? No, que últimamente. Tú sabes que es buen pan. Últimamente están sustituyendo, en vez de ponerte la batata que va, buen pan, que es un tipo de víveres más. Es una fruta. En Puerto Rico se usa mucho, es el tostón de pana. Es muy bueno. Muy bueno. Sí, pero frío no es bueno ni con sopita. Frío nada es bueno, mi amor. No, porque uno se baja esa papita borracho y la batata en nítida. Sí. Otra cosa también que es difícil, saber realmente cuántos somos en el Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Cómo así? Todavía no sabemos. Aquí no sabemos. Se supone que somos 11 millones de dominicanos, 6 de haitianos, 2 y medio de sonata y ya están entrando las chancancas, que están en crecimiento, que hay 800.000. Hay que meter así. Hay que poner allá. Cosa difícil de mi país, saber cuál es Manuel y cuál es Hermes. Nosotros sabemos que hay dos. Es verdad. Son dos hermanos. Pero todavía estamos buscando. Es complicado. Y uno es mujer y otro es hombre. Exacto. Sí, por eso. Hay un varón. Entonces, como los nombres son como masculinos, siempre tú dices que son dos hermanos. No, porque Manuel inclusive puede ser de hembra. ¿Manuel? Manuel. Sí. Emanuel. Emanuel. Manuel. 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 ¿Qué va? ¿Y qué puede ser hembra? Bueno, bueno. Está buena esa. Responderle a la policía. Cosa difícil. Responderle a la policía cuando te dice, ¿y usted? Mírame. Oye esto. A mí me paró una vez. Yo saliendo del gimnasio, me paró un teniente. Y el camión, para el camión. Un aparataje, una vaina. ¿Cómo el camión? ¿Cómo el camión? El camión de la policía. Ok. Venga acá. ¿Usted anda en su carro o en su motor? No, yo andaba. ¿Cuándo yo andaba? A pie. Oye. ¿Cómo te paró a pie? Oye, el único día que yo venía en el carro, en la casa de hoy, porque Clarita Libre. ¿Quién es Clarita? La esposa mía. La que maneja el carro. La que le echa combustible. Hoy no fue a trabajar. Ok. ¿Usted no hizo algo que hacer? No, apoya el carro. No, pero me advirtió. Oh. Porque la mamá de ella está en la casa. Dice, mira, mami, se va a las nueve y pico. Y yo estaba asustado allá afuera. Ay, pero... Pero espérate, ¿y el carro no es suyo, Kuki Ká? No. ¿Cómo vas a tenerlo? Molly, el vehículo es igual que el mulo y la pechuga. Es el que lleva más dinero a la casa. El vehículo es de Clarita. Este es de Clarita. Ok. Entonces, te agarró la camiona y me dice el... ¿Y la mamá? ¿Y quién paga la casa? ¿Y quién paga la casa? Yo la pago porque ella me entrega el dinero. No, no, Kuki Ká. No puede ser. ¿Y la foto? ¿Qué la hace? No puedo hablar mentira, bol. ¿Quién hace la compra? Yo, pero... Tú eres un tipo de diligente. Pone dinero a los de menos. No importa para hacerlo. Si no, estoy aportando. Voy a coger aceite también. Tú ves. Vete en ese espejo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Lo vuelvo a repetir. Haz una vaina para irnos a virar porque estamos al lado tú y yo. Me acuerdo, somos muchos que salimos. me va a dejar pasar, solo pasar por pasar como dice el tipo otra cosa el policía y la pregunta el tipo me dice y usted yo me quedo callado, miro la guantilla y me dice ojalá la guantilla porque yo vine del gimnasio y viene uno que ya estaba cogido antes me dice dile algo pero y que le dice un agente a otro que te diga y usted entonces lo bonito fue cuando el por ser como caballeroso y vaina lo adornó ciudadano digo yo lléveme porque si no sabes gimnasio es un lugar donde la gente va se te ha olvidado se te ha olvidado el padre o el de libritas tomando venganza por los de ahorita este tipo se está bien bolipito préstame el celular no, no, no ya me trajiste ya me fui ya me trajiste si yo soy quien nos hablo no, tú que llamas hasta los lunes corre malo tú crees que Isahora hace yo te voy a ayudar mira otra cosa que ha sido difícil en la República Dominicana sacarle a Moisés Salcella a Wilson Suez que son de la comunidad señores ellos han hecho de todo y todo el mundo porque si tú no eres de ahí ¿por qué tú haces tanto ademanes de eso? no y además ellos juegan con eso Wilson y ¿con qué juegan? ¿con qué juegan ellos? no haga así que juegan con eso se está hablando de un tema con el tema con el tema no, no no haga así es verdad señor si se oye el que esté en la aplicación ahora va a tener que ir a ver el video y me gustaría y me gustaría que vayan a la aplicación porque eso es vivo exacto lógico entonces otra cosa también va bien coquicada otra cosa también es cuidado si cobra encontrar ¿cómo que cuidado si cobra? a mí me dijeron que aquí es por proyección sí, sí, no, no, no no, no aquí hay una asignación para los lunes la proyección la quitaron ya algo hay algo hay algo hay no pero no es un mercado maquen de su cuenta pero maquen de su cuenta es donde paguen eh, eh, eh se le pega el pago a él señores cosa difícil de mi país un sábado a las 10 y media de la noche encontraron popi sobrio y con los tenis limpios diablo ellos nunca los tienen limpios ni que estén es una moda no, no, no es una marca es así es así el zapato no los mande a limpiar entonces ¿por qué si yo si yo ando con unos tenis sucios soy un un aqueroso y un popi esa es su moda? el dinerito es la marca ¿por qué usted a veces parece popi? ¿yo? sí ajá toda la vida bueno, encuentro para la bala y ya para cerrar y para irme si no es que ustedes van a seguir colaborando que yo espero que sí sí algo difícil en mi país es ver una actividad de Marcel que lleve más de 15 gente donde ella va a cantar no, hay una cosa yo vi un video en el Club Paraíso ya cantando sí y habían 35 eso es pero oh tú tú maltratando a Marcel ¿no? 35 pero eso era un festival y tú ¿cuáles son sus redes? porque yo supongo que pónmelo en la red de Ayacubica que ya usted está recibiendo no y además que nos diga a nosotros por qué él no quiere venir más días a la semana y solo pidió los lunes exacto ¿qué le impide venir tres días a la semana? no, él dijo que no que nada más los lunes exacto, yo me extrañé ¿también se va a vos? no, no, no no, no no se ha ido a nadie titúlame ahí que no se ha ido a nadie arroba Kukika TV Kukika TV ahí, arroba Kukika TV ¿en qué programa de televisión usted ha trabajado Kukika? yo trabajo yo sé que yo le he seguido la corriente al otro de todos los programas yo he sido un tránsfuga del medio yo he estado en programas donde va uno allá de usted claro yo he estado en todos los programas porque usted habla de TV es porque usted ha estado en TV sí, yo he estado en varios programas antes de estar en TV tenía Kukika TV exacto porque la vaina es que declararla hay que declararla y ya le escriben por DM no, no, no hace show hace show hace espectáculo cuando la mujer le encuentra algo real sí, sí y juntan más que Marcelo en uno sí, claro sí todo el que haga un show junta más que Marcelo 35 ya usted tiene su tarifario para las redes sociales sus writers también cuando usted cobra por post no, lo voy a poner a partir de hoy porque yo te dije que estoy aquí todo el lujo exacto ya está fijo ya está fijo el avión ponle el mañanero sí, claro eso eso se ayuda no, y además como usted ha hecho con Correa ya usted tiene que poner un agente que los represente a usted para que hable con Correa para la parte monetaria sí claro no, ya él lo sabe yo se lo escribí yo le dije mira, Boli me dijo que estoy los lunes domingo que tú me necesites primero tiene que despacharme a las 10 yo fui con Sorial yo estaba en Sosú ayer yo llegué a las 4 media de la mañana Correa se está clavando dinero riqui riqui pero vega que la fiesta popular no dura en diciembre no, no usted era el mega festival de la restauración exacto pero vega que ahí viene el festival de la constitución era la coquita era la coquita